Ahora sí, guap, 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 jajajají, para ti. Mañana, mañana, mañana me voy, pasado mañana por donde estaré. Al leer esta carta no vayas a llorar, al ser mi retrato no vayas a sufrir. Solo es un recuerdo de nuestro gran amor, que está tu cariñecita que nunca te olvidará, que está tu amorosa que nunca te olvidará. Sentimiento de Chinaychi, para ti, para mi la bianca es querida, para ti, 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 para ti. Mañana, mañana, mañana me voy, pasado mañana por donde estaré. Amarito, mamá, papi, no haga el pulmín, tú. Amarito, mamá, papi, no sufrirte siempre tú. Amarito, mamá, papi, no haga el pulmín, tú. Al leer esta carta no vayas a llorar, al ver mi retrato no vayas a sufrir. Solo es un recuerdo de nuestro gran amor, que está tu cariñecita que nunca te olvidará, que está tu amorosa que nunca te olvidará. Amarito, mamá, papi, no haga el pulmín, tú. Amarito, mamá, papi, no haga el pulmín, tú. Amarito, mamá, papi, no haga el pulmín histórico. Amarito, mamá, papi. Amarito, mamá. Amarito, mamá. Amarito, mamá. ¡Arriba! 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 A mí me parió mi madre debajo del marañón, por esto mi suegra dice, Catica es la mejor. A mí me parió mi madre debajo del marañón, por esto mi suegra dice, Catica es la mejor. A mí me parió mi madre debajo del marañón, por esto mi suegra dice, Catica es la mejor. ¡Y seguimos, seguimos! ¡A ver un hito más! ¡A ver un hito más! ¡A ver un hito más! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver un hito más! 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 Tari tatari kichin, juzgutapitzatapiz Pero gana tarikinzun, ogan a un mejor naba Tari tatari kichin, juzgutapitzatapiz Pero gana tarikinzun, aki morena da ¡Ay, mi bari! ¡Eso! Con los sentimientos del chipaichi ¡Eso! 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 ¡Echale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A la familia Rosales! ¡Arriba Patara! ¿Quién dice que me aviso quien te ha dicho que estoy casada? Mentira, yo soy sola, soteriza, para ti solita ¿Quién dice que te ha dicho, quien me avisto que estoy casada? Mentira, yo soy sola, soteriza, para ti solita Puede tu, puede tu, apaya apunyuita Puede tu, tu marija, teclarija, manaka llama, mekoma ikuda Puede tu, puede tu, apaya apunyuita Puede tu, tu marija, teclarija, manaka llama, mekoma ikuda Puede tu, apaya apunyuita Puede tu, 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 puede tu ¡Vamos! ¡Con esa arma, compadre! ¡Ahora! 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 ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! A ver, para mandar saluditos. A ver, para mandar saluditos.